Vale, 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 chicos, vale, no me mates, no me mates, no me mates Sergio, ¿no has estado esta última semana? ¿Por qué no has subido vídeos? ¿Por qué has borrado de repente todos tus vídeos de canal? ¿Por qué ya no sale tu foto de perfil? ¿Por qué aparece un tío hablando en inglés vendiéndome bitcoin en tu canal? Lo sé, ha pasado eso, eso ha pasado los últimos 7 días y hoy quiero venir aquí muy brevemente antes de empezar a subir vídeos de nuevo en el canal, que creo que os merecéis una explicación de qué es lo que ha pasado y sobre todo un acto de prevención y conciencia de decir, esto ocurre, esto es internet, esto es una posibilidad que puede ocurrir y quiero contaros cómo ha sido mi proceso mental, cómo he ido llevándolo a lo largo de estos días y cómo ha sido el proceso desde que me enteré, cómo reaccioné, cómo fue todo eso hasta el momento en el cual lo he solucionado cómo lo he conseguido solucionar y cómo está el punto actual del canal, ¿vale? Quiero hablar de todos el día de hoy y vamos a remontarnos al miércoles de la semana pasada es decir, hace exactamente 7 días de este acontecimiento, ¿vale? Yo estaba grabando un vídeo con Lara, que es un vídeo que veréis próximamente que es un consultorio por celebrar que íbamos un año y medio como pareja era un programa que me decía que era sobre unos fondos de pantalla animados que no perdían rendimiento el PC y que eran bastante divertidos y de hecho me enseñó un par de vídeos y me parecían súper, súper guays le dije, bueno, me parece guay, este es el presupuesto, como cualquier colaboración, ¿vale? le pasas un presupuesto, le dices, estos son los precios por X publicidad esto funciona así, como siempre se hace en cualquier colaboración de YouTube y el correo electrónico era un correo electrónico en el cual pues era el nombre, arroba, el dominio y luego punto lo que sea, pero sí que es verdad que para empezar no hablaba en inglés los mensajes eran muy poco profesionales, ahí tuve que empezar a sospechar no sospeché lo suficiente y luego encima también como que su profesionalidad no era la adecuada porque de repente o contestaba a las 11 de la noche, contestaba de una forma muy rápida o era muy extraño, todo era algo que realmente me daba que pensar decía, pero ¿por qué está contestando tan raro? o ¿por qué está contestando así? pero fui tonto y como nunca me había pasado pensaba que estas cosas no podían pasar no podía ocurrir que ese tío era un escamer y lo único que estaba buscando era robarme el género hablo con esta persona por correo electrónico que estáis viendo capturas por aquí y básicamente cerramos la colaboración, yo le digo que si podía pasármelo para esa misma tarde del martes para poder grabarlo en el vídeo con Lara y así aprovechaba hacia la promoción en ese vídeo y coño ya que estaba grabando el vídeo pues lo podía entrar perfectamente en el vídeo sin ningún tipo de problema me dicen que perfecto, que vale y tal y obviamente para poder enseñarles ese programa quería probarlo, quería ver cómo eran realmente esos fondos, si realmente era cierto lo que decían obviamente hacer un testeo de calidad porque no quiero promocionarles una cosa que no funciona o que no va bien o que no mola, ¿no? entonces, nada, obviamente para poder tener ese programa me pasaron un enlace a la descarga del programa me meto en el enlace, me descargo el programa y ¿qué ocurre? que este programa no era un programa como tal era un archivo zip, un archivo comprimido, ¿vale? con el programa ejecutable, pero que al parecer esto no era un programa ejecutable sino que era un virus, era un troyano luego esto me enteré de todo esto, esto estoy diciendo como si fuera un experto en informática pero ya ni idea, yo le daba a ejecutar el programa a instalarlo para poder tener el ordenador y le daba, pero no funcionaba, no se accionaba ninguna, nada entonces yo digo, qué raro pero lo que sí que estaba pasando, que luego me enteré que era lo que estaba pasando, es que en segundo plano sí que estaba instalándose, y estaba instalándose un troyano en el ordenador lo cual es un virus que, entre otras cosas, creo que toma control de alguna parte del ordenador no sé, pero sé que por ahí me robaron la cuenta de Gemil porque es la única forma que tengo sospechosa de que han podido tener acceso a eso pasamos a la segunda parte del acontecimiento el robo, ¿cómo fue? obviamente, YouTube fue comprado por Google entonces la cuenta de Gemil también va asociada al canal de YouTube y si me roban un Gemil, que es el Gemil que está asociado a mi canal de YouTube me están robando, entre otras palabras, mi canal de YouTube entonces, esa misma tarde, no funcionó me puse muy nervioso y dije, bueno, oye, que ya lo haré otro día que si no, no estoy consiguiendo descargar esto que esto es una mierda ya estaba un poco cabreado y todo, grabamos el vídeo sin problema y esa misma tarde, esa misma tarde noche después de haberlo instalado y teniendo el virus en el ordenador yo sin saberlo, me llegó un correo ¿estás intentando cambiar la contraseña? y yo dije, ¿cómo? me ha metido el correo y me llevó a la bandeja de entrada en plan, no me ha llegado el correo de decir sí o no es súper extraño no entiendo qué está pasando, la verdad no sé por qué me dice esto, ¿no? entonces, eso lo dejé pasar y dije, bueno, será que alguna vez se lía Google o que estoy con el móvil y se ha desconectado y se conecta, no sé, mil cosas, ¿no? que se me pasan por la cabeza porque tampoco entiendo mucho de esto y todo esto llega al día siguiente por la mañana yo tranquilamente me voy a poner a trabajar me enciendo el ordenador me meto al Google Chrome y veo arriba que no está iniciada sesión y digo, qué raro le voy a iniciar sesión y a lo que le voy a dar a iniciar sesión me aparece un correo así mi correo electrónico, ¿vale? en vez de ser mi correo electrónico ponía este nombre y yo digo oh, no estoy haciendo sonriendo pero de verdad que tenéis que haberme visto la cara de infarto que estaba viviendo en ese momento veo ese Gmail intento poner mi contraseña no funciona y ahí digo, Dios mío me empieza a entrar un ataque de pánico además estaba fuera de casa intento recuperar la contraseña y no podía porque el teléfono asociado era el teléfono de ellos el correo electrónico asociado lo habían cambiado de todo y era todo de ellos entonces era irrecuperable esa cuenta de Gmail y dije, no, madre mía la que se me viene ahora a ver si he perdido el canal de YouTube no sé qué me metí al canal y veía que no había ningún cambio entonces dije, bueno parece que a lo mejor no quieren meterse en mi canal de YouTube llamo a mi padre porque siempre cuando estoy asustado de estos problemas de ordenador de algún virus o algo así siempre iba a mi padre porque entiende más que yo de esto y justo mi padre estaba en casa así que nada me cogí un taxi directamente no me lo pensé dos veces me volví a casa e intenté solucionar algo con mi padre tampoco pudimos buscamos en internet le había pasado a más youtubers ya y estaban explicando precisamente esto justo que me está pasando ahora un ejecutable que no se abre que es un troyano que tardaron 7 días en recuperar la cuenta que le han robado al YouTube y mientras estaba diciendo esto me metí al canal de YouTube para ver si estaba pasando algo en mi canal de YouTube y de repente ya no tengo banner mi foto de perfil es la de un hombre me han cambiado el nombre a una no sé qué foundation me están borrando cada vez más los vídeos hasta que al final me borraron todos los vídeos y se pusieron a emitir en directo y yo diciendo madre mía me acaban de robar el canal o sea estaba súper súper agobiado no sabía qué hacer te lo juro a poco intentamos ponernos en contacto con YouTube es imposible ponernos en contacto con YouTube a ser que sea a través de una network porque YouTube es una empresa gigante y no tiene la atención al cliente para cubrir a 4.000 millones de usuarios que hay en Gmail abrimos un ticket de queja y tal pero bueno no sé si nos han llegado a contestar a ese ticket la verdad entonces mientras pasa todo esto yo un proceso mental y un trabajo mental en asumir que me iba a tocar empezar de cero ojo mi cabeza como funciona sigue siendo mi objetivo el que una gran parte de mi vida sea la marca personal y que la importancia que le tengo y la importancia que tiene YouTube o sea que si me roban el canal de YouTube quiere decir que me toca hacer otro canal de nuevo y empezar de cero no hay otra es lo que hay incluso en el momento en el que yo estaba yendo de camino hacia la policía porque siento entre todas estas cosas que están pasando por la mañana y dijimos bueno ya está ya hemos intentado poner un ticket en Google para que nos ayuden vamos a ir mientras no tenemos nada que hacer vamos a ir a la policía vamos a poner una denuncia haciéndome a la idea de esto de que adiós el canal todo lo que había trabajado estos últimos 3 años iba a la mierda y que me iba a tocar empezar de cero y que no había otro camino o sea es lo que tocaba yo incluso llegué a convencerme a mí mismo de que no pasaba nada que eso es lo que tocaba hacer no está en mi control me toca hacer eso es lo que hay y o sea fijaros mi cabeza como funciona entonces llego allí la policía tal mientras voy bloqueando mi cuenta del banco porque tuve que bloquear la cuenta del banco la cuenta de Paypal un montón de correos electrónicos le cambié la contraseña o sea todos los correos electrónicos de mi casa de mi familia también le tuvimos que cambiar la contraseña mil cosas vale me trituraron la tarjeta de crédito porque ya no funcionaba ahí ya si nos pusimos a investigar a ver como se puede solucionar esto y yo por suerte vale tengo la suerte de tener algún contacto de youtubers randes entre ellos hablé con Salva con Salva el de la squad y Salva le dais aquí si está viendo este video le mando las gracias me ayudó bastante me pasó un contacto de una network me pudiera poner en contacto con youtube y poder ayudar todo esto y agilitar este trámite y es precisamente lo que he hecho y gracias a eso he conseguido ponerme en contacto en youtube me pasaron un link para poder recuperar la cuenta metiendo los datos lo que había pasado etcétera y ahora vale ayer por la noche volví a tener control de mi gmail volví a tener control de youtube me metí a youtube al panel de control al parecer los videos estaban subidos lo que pasa es que estaban en privado dios mío la vida me está empezando a sonreír los puse todos públicos que es lo que visteis ayer que de repente esto volvieron a estar públicos en el canal volví a poner el banner volví a poner la foto de perfil así que la verdad es que súper contento por eso y y eso es lo que ha pasado eso es lo que ha pasado estos últimos 7 días mi instagram etcétera etcétera sobre todo siguiendo con mis planes de creación de vídeos de youtube porque ya asumía que se iba a conseguir recuperar era optimista no sabía cuándo pero yo decía vale sé que esto se va a recuperar sé que esto va a conseguir solucionarse entonces voy a seguir pensando ideas de vídeos entrevistas tal etcétera que he todo pensado no voy a parar el flujo de trabajo del canal estamos a día de hoy miércoles día 9 faltan dos días para mi cumpleaños y casi me roban el canal de youtube esta fue mi experiencia con todo esto si te ha pasado esto es un creador y te está pasando este vídeo tranquilo se va a solucionar te van a devolver los vídeos no se te han borrado y aún así aunque se te borraran no te preocupes porque los puede recuperar todo youtube vas a tener el control de tu gmail lo único que va a ser un proceso lento en ponerte en contacto con ellos y si no tienes una network te recomiendo que te pongas en una para solucionar este tipo de problemas y agilizar todos estos procesos entonces nada chicos esto es mi experiencia de que me pasó con el canal de youtube por qué he estado desaparecido estas últimas semanas y por qué de repente apareció un tío hablando en inglés hablando sobre criptomonedas y tal que al final luego resultó ser una estafa bueno bueno ya vuelvo más motivado que nunca no sabéis lo que me ha hecho apreciar este acontecimiento lo que amo subir vídeos lo que amo tener la comunidad que tengo lo que amo el trabajo que he hecho estos últimos 3 años por construir lo que tengo a día de hoy con un montonazo de ideas se vienen viajes muy guays a hablar con emprendedores de la hostia así que muy atentos suscríbete al canal porque se vienen unos vídeos de la hostia y sin duda el movimiento Notoria Student va a ir más fuerte que nunca así que nada chicos me despido y os veo en el próximo vídeo dentro de unos días hasta entonces os vigilo de hacer el cambio adiós